En Ecuador, por su parte, el presidente Rafael Correa advirtió con expulsar a un funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo tras conocerse que intentó imponer directrices en los programas sociales y económicos en esta nación suramericana. Cuidado, señor, con los expulsos de este país, como ya expulsamos al representante del Banco Mundial, y quédese nomás con sus créditos, cámbialo en centavito y póngase en la noreja, porque aquí vamos a mandar a los ecuatorianos, no vamos a permitir que regrese esa época de colonialismo. Muy claramente le di eso al presidente Moreno. Quieren seguir trabajando con Ecuador, queremos seguir trabajando con el BID, pero acuerda necesidad del país, pues, no de acuerdo a los caprichos y fijaciones de una burocracia internacional. El primer mandatario de Ecuador lanzó el mismo mensaje de advertencia a funcionarios de la Corporación Andina de Fomento, a quienes se les han señalado de presionar al gobierno nacional para invertir los créditos otorgados de acuerdo a los intereses de la institución financiera.